El IBEX 35 comienza la semana en rojo al ceder este lunes un 0,65%. Además, la bolsa española ha perdido el nivel de los 9.100 puntos en una jornada sin grandes referencias económicas. Mañana abrirá sus puertas desde los 9.070 enteros. Las caídas han estado lideradas por Melea Hoteles, que ha perdido un 2,58%, Inditex con retrocesos similares y Merlin Properties ha bajado un 2,20%. En el lado verde de la tabla, los títulos de Siemens Gamesa se han disparado casi un 9% después de que el mercado acogiera hoy los resultados de la compañía publicados el viernes y de anunciar un megacontrato en Reino Unido. Entre los principales avances destacan también los de ArcelorMittal y Fluidra. El IBEX 35 ha sido la plaza europea que más ha cedido este lunes. Los principales índices del viejo continente han terminado con CIRRE mixto y con el euro por debacú de los 1,16 dólares. Al otro lado del Atlántico, Wall Street, la principal bolsa del mundo, ha abierto con tono positivo. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,43% con la prima de riesgo en los 68 puntos básicos. Y en las materias primas, el barril de brand de referencia en Europa cotiza en el entorno de los 83,70 dólares.